A lo largo de nuestras vidas, la publicidad siempre nos ha acompañado de innovadoras formas para presentarnos los productos o servicios, con el objetivo de enamorarnos y persuadirnos para pasar a la acción de compra. Hoy, desde este mágico espacio, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla, México, vamos a desentrañar el misterio que encierra la publicidad engañosa. Y es muy importante entender que este tipo de publicidad es considerada una práctica ilegal y antiética. Y desde aquí en UPAEP te presentaremos algunas entrevistas que nos ayudarán a aclarar estos conceptos y así ser conscientes de la responsabilidad que tenemos frente al mensaje que emitimos, pero también como consumidores. ¿Sabes qué es la publicidad parasitaria? ¿Parasitaria? Pues de parásito. No, no sé. No. ¿Qué es la publicidad encubierta? Me suena como a estos tipos 3x2. ¿Sabes qué es la publicidad engañosa y has sido víctima de esa? Sí, sí he sido víctima de esa. Cuando he comprado algún producto que en el momento que lo abres tú ves como que es muy rico, muy sabroso y cuando lo pruebas está espantoso o el tamaño o el gramaje. Bueno, de hecho, la mayor parte de la publicidad es engañosa. De esta que según te dan algo, pero realmente no es lo que estás recibiendo o es cuando dicen es que no leíste las letras pequeñitas. Muy bien, aclaremos conceptos sobre la publicidad engañosa. Existen 7 tipos de publicidad engañosa según la Procuraduría Federal del Consumidor. 1. Publicidad engañosa por acción. Probablemente esta es la publicidad engañosa más frecuente. Vamos a ver. Es aquella que incluye textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que no son claras y que pueden generar confusión. En este caso, miren la imagen de lo que ofrecen y miren la realidad. Es importante señalar que en su flyer hay una leyenda que dice Imagen de carácter ilustrativo. 2. Publicidad engañosa por omisión. Es aquella que silencia características del producto o servicio que son indispensables para el consumidor. Omite información valiosa porque de decirla podríamos no adquirir ese producto. Un claro ejemplo son las sopas instantáneas. Esta es muy popular pero engañoso. Confunde haciendo pensar que tiene camarones y vegetales, pero en su información nutricional ni siquiera menciona la cantidad de gramos que contiene. Desde el punto de vista de la publicidad, toda campaña publicitaria tiene como objetivo llamar la atención del usuario consumidor. ¿Qué medidas se pueden tomar para garantizar que las campañas publicitarias sean transparentes y veraces y no caer en la publicidad engañosa? Una de las medidas más completas, más asertivas, sería utilizar el proceso de diseño. Este proceso de diseño comienza comprendiendo las necesidades de mi cliente, de esta persona que necesita comunicar que tiene un producto o un servicio y se lo necesita comunicar a un público meta. El proceso de diseño haría que esta comunicación se dé de manera fluida, que el diseñador sea el transformador de estos mensajes y que pueda transformar estos mensajes a las necesidades de este público meta. Que puedan ser mensajes verbales, visuales, tangibles, auditivos, que puedan ser mensajes digeridos, por supuesto claros y por supuesto muy utilizables por el usuario meta para acercarse a este cliente que tiene esta necesidad. ¿Y qué dice la ley? Ley Federal de Protección al Consumidor. Capítulo 3 de la Información y Publicidad. Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas. Para los efectos de esta ley se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva, aquella que refiere características e información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiera o no ser verdaderos, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa con que se presenta. La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado. 3. Publicidad comparativa engañosa. Seguro la has visto, es aquella que compara servicios o productos de manera falsa o tendenciosa, mostrando sobre todo las características o ventajas de uno sobre otro. Por ejemplo, Rico Pollo. Haz una comparación evidente con el cubito de siempre. Podemos ver que efectivamente Rico Pollo es menos grasoso y su consistencia hace que se desbarate con facilidad, caso contrario, con el cubito de siempre. Esto puede generar una competencia desleal. 4. Publicidad denigratoria. Es la que provoca descrédito de un bien, producto o servicio con información que no sea veraz e inducirá al consumidor a cambiar sus hábitos de consumo de manera invícita. PC, eres un mago con los números y vistes como un caballero. ¿PC? Bueno, Mac, supongo que eres mejor en el aspecto creativo. Gracias. Aunque sea algo un poco infantil y una pérdida de tiempo. Creo que deberíais venir dos veces por semana. Según el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ¿qué sucede si una persona o una empresa inducen al error a través de su publicidad? ¿Qué tipo de sanciones existen? Además del artículo 32, está el artículo 35, que establece las acciones que la Procuraduría puede tomar en caso de incumplimiento. Puede ordenar la suspensión de la información o la publicidad al proveedor o al medio que lo difunde. También tiene la facultad de corregir la información o publicidad según su criterio. En caso de violación, la Procuraduría puede imponer sanciones. En cuanto a las sanciones, los artículos 127 y 128 son relevantes y las sanciones pueden oscilar entre los 400 pesos hasta los 2.400.000 pesos aproximadamente por infracciones a los artículos 32 y 35. Y en el número 5 tenemos la publicidad parásita o adhesiva, que es esto. Este es el tipo de publicidad que induce a la confusión porque se aprovecha del prestigio de otra organización. Incluso, si entramos a su página web, aparece esto. 6. Publicidad encubierta. Es la que según no te está vendiendo nada, pero en el fondo sí lo hace. Navega con la bandera de ser informativa, pero en realidad lo que quiere es generar nuestro interés para adquirir sus productos o servicios. 150.000 personas mueren a causa de esta enfermedad. Pero ¿dónde podemos encontrarlos? En distintos establecimientos a buen precio y con promociones. Ahí tenemos, por ejemplo, estas farmacias donde baila este personaje muy popular que avientan en los conciertos. Ya lo sabes. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como comunicólogos respecto al mensaje que emitimos? Bien, pues muchísimas gracias por la pregunta. La verdad se me hace súper pertinente. Y pues considero que como comunicólogos, pues tenemos una gran responsabilidad con el mensaje que emitimos. Pues nuestra tarea siempre es transmitir información precisa, clara y por supuesto veraz, evitando cualquier tipo de publicidad engañosa. Por ejemplo, si estamos promocionando un producto de belleza, nuestra responsabilidad es brindar detalles precisos sobre sus beneficios, sin exagerar sus efectos o hacer afirmaciones falsas. Además, debemos respaldar nuestras afirmaciones con evidencia científica o también testimonios reales. Al hacerlo estamos asegurando que los consumidores pues tomen decisiones informadas y además evitamos caer en prácticas engañosas, que por supuesto podrían perjudicar su confianza en nosotros como comunicólogos. 7. Publicidad engañosa exagerada. Colaloca, nueva generación, instantáneos, fuertes y poderosos. Úsalos como quieras, únicos con garantía de calidad total. Colaloca, pega de locura. Cómpralos hoy mismo. Probemos dos gotas. Esperamos 30 segundos. Y... ¿Aguantará una persona? Finalmente aquí, en México, está la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que comenta en su guía de procedimientos de publicidad engañosa que la publicidad debe contribuir a elevar la cultura de consumo entre la población. Y que por ello es imprescindible que la publicidad sea comprobable y respete la buena fe del consumidor, proporcionando la información y elementos objetivos que ayuden a tomar una decisión racional de consumo. Haciendo hincapié en que la publicidad comercial tiene una doble finalidad. Por un lado informativo, es decir, debe informar al receptor sobre la existencia y características de un bien, producto o servicio. Y por otro lado, es persuasiva, ya que impulsa al consumidor a que actúe en el sentido que sugiere el mensaje publicitario, normalmente, a la adquisición de ese bien, producto o servicio. Ahora sí, ya sabes qué es la publicidad engañosa. Nos vemos en el siguiente informe. Adiós.